Música La verdad es que no fue muy difícil, me quedaba, porque yo tenía la ilusión de ser madre, de tener un hijo en pedo piano, y no vi ninguna dificultad para ellos. Mi marido, también deseábamos formar una familia, y bueno, nos lanzábamos a ir un poco a ver lo que nos encontrábamos. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, ¿no? El hecho de decir, voy a tener un hijo con todas las consecuencias que no pueda traer, ¿no? Y lo voy a soltar, ¿no? Con las almas, con la ilusión que tiene siempre una mujer, ¿no? Música En principio, pues, con mucha ilusión también, en cabana. Después, cuando yo andaba un poco disiguiendo, bueno, viste a la nutrición, ¿no? Pues, yo andaba un poco, ¿tú has conocido lo que el médico te dice? ¿Tú sabes dónde estás haciendo? Bueno, es como cualquier mujer, ¿no? Cuando se quedó en el estado. La salud, sobre todo, los padres, las madres, me refiero a mi madre, mi padre, mi padre, mi padre. Yo, en principio, tenía muchísimo miedo. Muchísimo miedo a cómo iba a soportar un embarazo, los viejos desconocía. Si tenías bien el consejo, ¿no? Se preocupaban, ¿no? Llegó que, más que, con ninguna dificultad, me refiero a una locura. Y, más que, eso, era una preocupación por saber cómo me iba. Y, más que, a mí, a sentarme, me refiero a embarazo y fíjame. El señor va a tener una repercusión en mi salud, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que no fue así, porque, también, excelente como tú, planteé la noticia a la fe de invierno. Yo, una cosa preocupada, es de cómo iba a poder soportarme en ese embarazo, si por mi patología iba a repercutir también en el niño, si el embarazo iba a... a una hora, a una hora, a una hora de ser mi calidad de vida. Toda esa pregunta se hace, ¿no? Porque se empezó a maler y no estábamos en el mundo como ahora estamos en mi internet que te invocas. Mediod yes Lar als 26 Tour de la Felicia No fue ninguna, yo me ponía que de訦�encia hasta 20 añosий o informal tratado de ninguna y en el medio médico especialista, ¿no? Por que, veces es verdad, que tampoco había casos como en mí y entonces, ya, tampoco sabían decir más en toak ceitas si pasaba algo no. Bueno, lo que muchísimo me voy a entender es que si hay casos como un niño aquí, la verdad es que no lo encontré en España, no sé, con una discapacidad, no me parece que se vea, como no, de 300, pues no, no lo encontré, a lo mejor, pero no lo encontré. ¿Cómo puede ser?, pues estar tranquila, lo típico que me recomienda, no, no hacer esfuerzo, y decir que no me da el peso, yo no montaba todo lo Hello Give Me Na y el dinero, al médico, al que me lleva la pared y se va y le comenté el tema, me dijo que no, en principio no había pelea ninguno porque mi discapacidad no era hereditaria, es que me ha dado mucha gana. Me tocó de todo y tuve náusea hasta última hora con el físico que me produjo a los siete meses contacciones con lo cual tuve que tener esta una semana ingresada, pero son cosas que me recorre a por ciento de azahar, asiática por ejemplo, es mucho más fastidioso, la asiática de uno no va a hacer el carro, pero uno no va a estar andando con los niños, porque en el carro la verdad es que tienes que estar tumbada. Muchos amigos estaban por tanto de niños como saben. Entonces yo creo que todas esas emociones no puse tanto. De hecho, no me diverté sentirme, entiendes. Las contacciones las sentí. Yo no tenía una cierta preocupación por los médicos, porque tenía toda la maldad de cesárea y no quería un candidato más antes de meterme en el guión para uno. Me puse muy nerviosa porque veía a mi gente que estaba preocupada. Entonces me puse muy nerviosa. Un momento. A la tarde de mi afano hay una incubadora para venir, porque venía, porque venía ya, pero en todos los partos, ¿no? Yo vi eso y yo me asusté, porque dije, bueno, le pasa algo a mi hijo, ¿no? Y recordé también un porrón, pero si lo que es nada había pasado en el parque, ¿no? Cuando me tumbó y enseguida me hacía la incubadora y todo eso es como una película, ¿no? Que está pasando y mucha gente es como una película, pero tú no te das cuenta. Tú estás teniendo mucho peligro de tu vida, ¿no? Y la verdad es que ese momento fue, fue angustioso, angustioso. Pero bueno, después me quedé dormía. Y cuando volví a dormir, me iba a decir, ¿no? Y me fue la pena. Principalmente la variedad psíquica, mentales, de los sentados que están allí, ¿no? Están atestando, están como diciendo, me va a tocar a mí. Pero no fui como cualquier mujer a centro de salud. Y le dije que me hiciera una película en el brazo. Y yo me había hecho el perrito específico. Y bueno, entonces dije, ¿cómo? Y digo, sí, me voy a hablar. Me llevo dos faltas y, pero, digo, nada. Estoy casada, ni estoy trabajando, no tengo nada. La pena me voy a hablar. Y me llevo, ¿no? Enseguida, bueno, pues, enhorabuena. Pero así un poco, como diciendo, ¿eh? Bueno, me voy a tirar yo con este paciente, ¿no? Enseguida me llegaron a otros viejos del hospital. Lo que sí que noté es que yo sé que en qué tampoco el caso es mi mamá, ¿sabes? En otros viejos, cuando llegué, fue gracioso porque fui acompañada con mi mamá y con mi mamá, que es sanitaria. en добавia. Y me digo que preguntaban a mi mamá. Mi mamá le dijo, mi mamá, no estoy en la palabra, que tengo en la palabra, de ella. Y me dios, ¿cómo siguieron? Y digo, conmigo, 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 conmigo... y poco a poco el hombre se fue dando cuenta, que su paciente, era una paciente normal consciente, la colabonica que estaba ahí, que estaba de acuerdo. Me dijo que era un paciente que yo plenamente había dado, como me dijo, que me llevaba bien, que era una paga difícil, perdí un poco, y un poco introduciendo en este mundo, que aunque sea sanitaria no tiene ni idea, y después el tema de la camilla, que podría haber, y cualquier sistema de ruido, cualquier historia para poder subirte, un simple reconocimiento, por ejemplo, un buen tema de embarazo, que tiene que subir, y además cada consulta es subirte. Ya, sobre todo cuando va, lo que pasa es el mes, el que va a poder meter más joven, después el que va a subir, es muy, es muy trabajoso, aunque también no es sanitario, aunque también no es sanitario, pero es muy trabajoso. Las camillas, sí, sí que son, muy, muy encomodadas, pero bueno, igual que con todas las mujeres, ¿sabes? Fueron como lo para todos los niños, lo que sí tendrían que tener las familias a los lados, a los personas que son estrellitas, y todas más soberanas, y eso significa que están más relajadas, para dar un buen conocimiento, me digo. Y después, en la mesa de ruido, por ejemplo, para pasarte de la cama a la mesa, sí que noté también, el que no, no te echaba en cuenta, es decir, pero sí, yo diría que me tienes que coger, y me dijo, no, 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 es que nosotros sabemos. Podemos saber, pero al mismo tiempo, se dan las palabras. Entonces, en ese sentido, sí que hay una falta, ya no de adaptación, sino adaptación mental, ¿sabes? No. 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 No.